Estás empezando a cansar con esos celos Lo nuestro ha sido una aventura y nada más Te empeñas a seguir la historia y no te enteras Me has cansado y no quiero perderte más Y es que tan solo para mí ha sido un juego nada más No tengo nada que decir, las cosas pasan sin pensar Una aventura para mí ha sido un tonto soñador Si ahora te tengo que olvidar, será peor para vos Tranquilo, venga, el tiempo no te olvidaré Estoy cansado de tanto esperar Es lo que conmigo puedes hablar Ya, mi colega, jamás me volveré a llamar Quédate claro que no puede ser Ya no tenemos nada más que amar Estás empezando a cansar con tus historias Lo nuestro fue algo pasajero y nada más Estoy empezando a cansar y ya me quedo Mis sentimientos ahora no pueden cambiar Y es que tan solo para mí ha sido un juego nada más No tengo nada que decir, las cosas pasan sin pensar Una aventura para mí ha sido un tonto soñador Solo te tengo que olvidar Solo te tengo que olvidar, será peor para vos Tranquilo, venga, el tiempo no te olvidaré Estoy cansado de tanto esperar Es lo mejor que no puedes hablar Tranquilo, venga, jamás me volveré a llamar Quédate claro que no puede ser Ya no tenemos nada más que hablar Tranquilo, venga, el tiempo no te olvidaré Estoy cansado de tanto esperar Es lo mejor que no puedes hablar Tranquilo, venga, el tiempo no te olvidaré Gracias.